Hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo del día de hoy les traigo una reseña de geles de Madame Glam como ustedes ya saben esta marca tengo años trabajándola, conociéndola y es una de las marcas que más les subo aquí en mis vídeos vamos a comenzar haciendo swatches y les voy platicando un poco sobre los colores todos los tonos de Madame Glam en lo que yo he probado la verdad siempre he tenido una muy buena impresión me gustan más los tonos sólidos que no llevan glitter, creo que tienen mejor duración, mejor pigmentación y en mis clientas han tenido mayor durabilidad, los que son con glitter la verdad no me gustan casi de ninguna marca por lo tanto yo les recomendaría pues que prueben primero los geles regulares y también por qué no pueden probar a lo mejor un gel con glitter pero personalmente prefiero los geles sólidos de la marca, funcionan perfectos o tonos sólidos digamos de alguna manera la cobertura de estos geles yo la logro al 100% con dos capitas aquí estamos trabajando sobre un muestrario natural por lo tanto a la primera capa queda por completo la cobertura pues yo recomendaría que en cualquier trabajo que realices con este tipo de gel apliques dos capitas estos geles requieren una base y luego que apliques el gel y luego un top en caso de que lo vayas a usar en uña natural también tienen la sección digamos de geles de un solo paso yo siempre prefiero independientemente la marca que sean geles de varios pasos no de uno solo he comprobado con algunas marcas que la duración bueno no con una sino con muchas marcas que la durabilidad de los geles siempre es mejor cuando aplicamos base y luego sellamos con gel finalizador por lo tanto es algo que les recomendaría en cualquier marca pero principalmente Madame Glam que es una que yo trabajo bastante y hace años es lo que mejor ha funcionado para mis clientas esta colección que ustedes están viendo de este lado que son tonos más fuertes fue inspirada en México como en los colores súper alegres que tenemos los nombres honestamente pues no tienen mucho que ver con la cultura mexicana pero los tonos hicieron referencia bastante a toda la alegría de México y a todos los tonos y diferentes cosas alusivas que tenemos aquí quise juntar dos reseñas para mostrarles el White Ink que es un producto nuevo que vi en la página y la verdad hace años quise comprar uno de otra marca pero estaba bastante caro así que la verdad creo que fue lo mejor a esperarme porque ahora Madame Glam sacó ese que es más económico también estuve viendo en la página que tenían formas esculturales así que me encargué un paquetito para que ustedes pudieran ver las formas honestamente son bastante bastante largas lo cual tiene una ventaja si es que trabajas uñas XXL pudieran funcionarte perfecto pero algo también que me gustó mucho es de que trae una parte al centro donde tú puedes recortar la forma y dejarla en un tamaño intermedio en caso de que quieras trabajar uñas más cortas la verdad esto no afecta para nada al momento que tú aplicas el acrílico ya que no se va a ver ninguna raya o ninguna marca por la parte de abajo apenas las probé para este video pero espero próximamente contarles mi experiencia y también grabar un video utilizándolas porque creo que es donde ustedes pueden ver si el producto puede funcionarles o no al 100% hablando de las formas esculturales vamos a pasar con otro paquete también de geles les voy a mostrar más colores de los que me encantan este tono Fancy Bikini lo he comprado muchas veces chicas es uno de los tonos ya bastante antiguos de la marca pero sigue siendo un tono muy bonito en especial como que tiene un tono la verdad que no he encontrado en otra marca y me gusta bastante quise también probar otros tonos de azul porque el tono azul es el que yo veo que más me piden mis clientas en uña natural así que últimamente he estado comprando más geles en tonos azulitos y he estado eligiendo variedades de marcas también para poder pues probar diferentes tonalidades pero estos están muy muy bonitos y como ustedes pueden ver la pigmentación de verdad está extraordinaria también recuerden que con Madame Glam tenemos un código de descuento del 30% donde ustedes pueden agregarlo al momento de hacer checkout y les va pues a rebajar bastante dinerito al momento de hacer su compra aparte que los productos pues por sí solos son la verdad un precio bastante económico ese gel que les acabo de mostrar anteriormente es un gel como base queda muy traslúcido pero en uña natural funciona como una pinturita nada más como para emparejar el tono de la uña y queda súper natural también los que no pueden faltar en mi área de trabajo es el Perfect White en Black estos dos siempre los tengo y pues la verdad aquí ustedes pueden ver la pigmentación y todos estos geles es muy buena así que pues son los que siempre tengo que tener porque son tonos básicos y ahora sí viene la parte que más quería mostrarles que es el White Ink que es un producto nuevo como les comento hace años lo llegué a ver en otras páginas y la verdad rebasaban los 30, 35, 40 dólares y no lo compré honestamente no lo necesitaba así que decidí pues esperarme a ver si algún día lo ocupaba, lo encargaba pero Madame Glam me sorprendió que salió con esta tinta blanca aquí yo la apliqué de manera irregular solamente para que ustedes vieran cómo se pueden hacer los efectos humo o mármol con esa tinta y la verdad a un precio súper económico recuerda que aquí abajo en la descripción de este video y en el primer comentario te voy a estar dejando los links en caso que quieras comprar algo con ellos y también te voy a dejar mi código de descuento espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video bye